¡Imposible! Pero más allá de eso, por ejemplo, en la confusión, cuando eran chiquitas, ¿es verdad que mamá le dio la teta dos veces a una? Sí, es verdad, es verdad. Una lloraba porque estaba muerta de hambre y la otra porque estaba empachada. Mamá tenía un cuaderno y anotaba. Primero tomó de la izquierda en mi vida. Y después agarra de la derecha a Eugenia. Y Laura mamadera. Pero un día, Laura con mamadera siguió tomando mamadera y Eugenia seguía con la izquierda. Claro, yo estaba cagada de hambre, llorando y esta estachada porque le han dado la teta dos meses. Bueno, por eso mamá agarraba un papelito y todo y después ya, mamá, le he echado. ¿Pero qué les puso? Una cintita de color, ¿no? Sí, son los colores que nos quedaron. Verde, colorado y azul. ¿Y que les quedaron en qué, por ejemplo? En todo. ¿Ahora tienen la cintita? No, yo tengo vestida de colorado, por ejemplo. No, no es cierto. Sí, a Eugenia le encantan los verdes. Sí, es verdad. ¿Les costó individualizarse en la vida? Porque digo, es verdad que a una la salud le dicen, ¿cómo andan las tres? Sí, es que siempre fuimos individuales. Ustedes nos hacen más terechizas de lo que somos. Nunca, nunca nos afectó eso. Pero no, mamá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.